Chumacero y Castellón de Taco para Juárez Inmediatamente al primero va a estar el segundo amonestado El otro dominicano Calani le pregunta a quien fue, le pregunta a Danco Si había sido él o Pérez Y Danco le señala a Pérez Danco le señala a Pérez, no? Levanta excesivamente su pie Danco En este caso, muy merecida la tarjeta A ver si el director de cámara nos puede mostrar Inmediatamente después de la falta, cuando se acerca el árbitro La charla que tiene con Danco García antes de la tarjeta Lo atendieron a Juárez Qué bueno el taco de Castellón Mire aquí va, aquí va Pregunta, quién de los dos fue, quién de los dos fue Vete a Bayendo Pérez Y le señala Se lo señala Pérez Lo señaló Que capitán, no? Le mandó Están chequeando la jugada Va a revisarle el juez del partido El señor Rafael Calani La va a revisar Yo lo acabo de decir, no? Fue con el pie demasiado arriba Y eso me parece que es lo que hace de que lo llamen del bar Ahí está, eso es lo que va a revisar Ahora a mí la verdad no me parece Uy, sí, sí, sí Claro, claro, no? Yo la vi Hay otra toma Esta es la que le están mostrando Pero hay otra toma Ahí está, esa Esa Fijate donde lleva el pie ¿Ves? Uy, sí, sí, sí Claro, claro Y más bien no lo encuentra con el pie apoyado a Juárez Totalmente Sí Y si es que se va expulsado Qué difícil reemplazar a este futbolista en Real Santa Cruz López va a tener que pasar a jugar a la posición de central, no? Al lado de Antelo O veremos de nuevo al Pollo Rivero Que no ha tenido minutos en este campeonato Sí, sí Esa es Esa es la que lo condena Toperoles de frente Van a la altura del tobillo De un pie que está levantado Que es el de Castellón en este caso Creo que la decisión está tomada Por algún lugar lo convocó, no? Sí, señor Y si mete la manito al bolsillo Y ya tomó la tarjeta roja el árbitro Total Es que si mete la manito al bolsillo Es porque algo nuevo va a mostrar En este caso La amarilla la va a mostrar La va a anular Ahí va Por más de que López reclame, pide explicaciones Se va expulsado Se va expulsado Tango García queda como capitán El experimentado Jorge El Campo Ortiz Nada que reclamar La herramienta del bar está para esto Y en este caso, profe, es correcta la expulsión Totalmente Sí, sí Yo antes de que se produzca Yo lo decía, no? Ese piecito muy arriba fue Porque hay una cámara que lo delata Levanta demasiado los toperoles Y estos terminan impactando Sobre la peta Juárez Me da mucha gracia que le hayan señalado a Pedro Sí, esa fue buena Me da mucha gracia que le hayan señalado a Pedro Lo mató al paredón Al muere Al compañero Digo Sports